El inicio de la temporada ciclónica hoy produjo que hubiese movimientos en distintos municipios que tienen zonas vulnerables, más cuando ayer ya se había advertido de aguas, cayeron buenas, hoy cayeron muy buenas también, y muy buenas para unos y desastrosas para otros, porque sí, hay efectos secundarios en sus casas. Autoridades de San Juan, por ejemplo, son unos de los que se reunieron hoy para tomar medidas ante cualquier eventualidad que pueda pasar en la provincia durante la temporada ciclónica. Miguel Ángel Gerardo nos habla del asunto. El Comité Provincial de Emergencia de San Juan sostuvo un encuentro con los organismos de socorro y protección civil, con la finalidad de activar las instituciones gubernamentales tras el inicio de la temporada ciclónica, debido a los grandes niveles de vulnerabilidad que ofrecen algunos sectores de esta provincia. El presidente del Comité Provincial de Emergencia dijo que la medida es de prevención, y aunque en los actuales momentos hay una intensa sequía en el Valle de San Juan, la naturaleza es impredecible y se puede presentar cualquier tipo de eventualidad. de finalizar una reunión que aunque debemos decirle al país que la provincia está padeciendo de una gran sequía, aún así estando en la temporada ciclónica, nosotros no queremos que ningún fenómeno nos atrape indefenso para cualquier eventualidad que pueda ocurrir y que nosotros podamos de inmediato prestar la ayuda a las personas que puedan estar o sentirse afectadas por un fenómeno. De su lado, la directora de la Defensa Civil expuso que están preparados para actuar, si es necesario, ante cualquier factor atmosférico que pueda accionar en contra de los sectores vulnerables. Un llamado a la ciudadanía que a pesar de esta sequía, tenemos que prepararnos, y como institución de prevención, yo siempre decimos que la preparación nunca tiene límite, siempre tenemos que pensar en lo peor para tener una preparación eficaz. El encuentro tuvo lugar en el Salón de Actos de la Gobernación Provincial y participaron el Ejército y la Policía Nacional, la Defensa Civil, los organismos de socorro, el Ministerio de Educación, de Medio Ambiente, el Ayuntamiento Municipal, las Juntas de Vecinos, las Juntas Distritales, el INAPA, INDRI, Salud Pública, los comedores económicos, el Plan de Asistencia Social, y todas las dependencias provinciales y regionales del Gobierno Central. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.